Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy seguimos en Sé de lo que hablas, tu podcast aquí en YouTube, sobre todo lo relacionado con esta impresionante serie que os traemos diariamente, madre mía, menudos capítulos que estamos sacando últimamente en esta temporada 2, atención, porque está a punto de terminar la temporada 2 y dentro de muy poquito este veranito estrenamos ya la tercera, ya sabéis que los niños van a estar en esta tercera temporada que va a ser exactamente el 1 de junio cuando lleguen a Barcelona, pero como sabemos también hay varias personas, varios personajes que se incorporan a esta serie como Leo Messi, que también va a estar muy pendiente de todo lo que le va a estar sucediendo a esos niños, porque tenemos una exclusiva, antes de nada también agradeceros por todo el apoyo que le estáis dando a Shakira, porque ella lo necesita más que nunca, me encanta leer vuestros comentarios, así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio para que todos estemos unidos en todo esto, quiero que me dejéis en el comentario, en un comentario un poquito más abajo con el celular, bajáis un poquito y pone escribir comentario, ponerme qué canción es vuestra favorita de Shakira y decirme por qué, por qué esa canción es la que os gusta más, yo al terminar este vídeo os diré cuál es la mía, lo haré un poquito para ir viendo cuál es vuestra canción favorita y al final descubrir si ha sido la misma que la mía, lo veremos pero como decimos en este caso hablamos de que Messi está viendo como la situación con los niños de Shakira ahora es cada vez más preocupante y por eso él ha querido confirmar que querrá ir a Barcelona para ver si todo se va a estar llevando bien con esos niños, porque hay que recordar que Shakira no quiere ir a Barcelona aunque según se habría confirmado y también por parte de los detectives de Shakira que están trabajando en Barcelona le habrían dicho a Shakira que lo mejor sería que sí, que fuese para vigilar sobre todo a esos niños para vigilar que no pasase nada negativo, porque ya sabemos que se le está acusando también Monividente, entre otras magas blancas, hablan de magia negra, hablan de que realmente la mamá de Gerard Piqué está intentando lanzar hechizos contra esos niños, ¿por qué quiere hacerlo? Evidentemente estos hechizos se tiran para que así los niños no quieran estar con su mamá y por lo tanto al final cuando hablan con esos psicólogos en Miami le dicen pues que no queremos estar con mamá, queremos estar con papá, queremos estar con la abuela porque ahora la llaman la abuela mala, pero una vez que vayan a Barcelona podrán realizar todos esos rituales que hemos estado comprobando aquí con la documentación entre ellos rituales horribles como por ejemplo el ritual del Wololo Wololo, este ritual, desconocemos si lo hace la mamá, pero es terrible que dice así los niños estarían en una terrible magia oscura en la que finalmente la maestra bruja mala la bruja negra, como se la conoce, envía un ritual horrible hacia los niños que automáticamente pasan a querer a la abuela mala, ese ritual por eso se llama Wololo, dice aquí el Wololo se llama así porque realmente tienen que haber cuatro brujas, una de ellas puede ser un hombre y también por eso hacían referencia a que Clara Chia podría estar ahí, porque dicen que es un hombre y a raíz de una hoguera empiezan a decir Wololo, 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 niños Wololo, atención, niños, bueno con un idioma que aquí lo dice, sería del egipcio antiguo y aquí comentan, como digo las palabras serían Bueno, esto es lo que pone aquí Y a raíz de allí Hacen que esos niños Con esta magia negra Yo no soy mago negro No sé exactamente cómo va Supongo que serán unas palabras diferentes Y aquí sería el calacú Que dice así No lo sé muy bien por qué pone eso Pero yo esto lo identifico con magia oscura Son letras que efectivamente dan a entender Que los niños podrían estar desprotegidos Vamos, como decimos, con lo que habría dicho Messi También en relación a todo lo que ha indicado Gerard Piqué Precisamente después de haber sabido Que Clara Chia, como hemos estado confirmando Podría ser un brujo negro Un brujo oscuro Que realizaría este tipo de hechizos malsonantes Wululus, como decimos, contra esos niños Y ahora ha aparecido Lo que muchos estaban sospechando El cambio de género de Clara Chia Que ahora Messi le ha llamado por teléfono a Shakira Y le ha dicho lo siguiente Yo no sé si voy a volver al FC Barcelona Pero ahora explica muchas cosas Lo que ha podido pasar con Clara Chia Eso explica muchas cosas, decían Y la reacción de Messi ha sido evidente Porque además se ve que él ha querido hablar con Shakira Y ha estado hablando de lo que Gerard Piqué hacía en los vestuarios Una de las cosas que hacía Que más ha llamado la atención Por eso hay varios periodistas También aquí en Youtube, en Instagram, en varios sitios Que dicen que mirarle el culo O el trasero a un hombre Es normal Es como que no pasa nada Pero claro, Messi siempre ha dicho Que eso no lo ha visto normal Que cuando él se ducha en un vestuario de hombres Normalmente siempre va a su ducha Que tiene una puerta Para que no le miren el trasero Porque pudiese significar Que un hombre que le mira el trasero Quisiera, pues ya sabéis Hacerle, pues vamos a decirlo así Un amago de chilena interior Entonces, Messi suele cerrar la puerta Pero una de estas Él nunca ponía el pestillo Y se ve que Gerard Piqué Se ve que lo abrió Pero Messi aseguraba que él Estaba seguro que le vio entrar Entonces no entendía por qué la abrió Y cuando la abrió En vez de mirar un poquito Y hacer Normalmente cuando vas a un baño Y hay alguien Haces Oye Y lo cierras Ay, perdón, perdón, perdón Hizo así Y abrió la puerta Se quedó así, dijo Ay, perdón, Messi Perdona, eh No quería entrar Así con la boca Eso es lo que comentaba Messi A raíz de ahí Messi le dijo Como suele decir Oye, boludo Boludo, ¿qué haces aquí? ¿Quieres que te meta una hostia? ¿O qué pasa? Entonces ya automáticamente Ya Piqué dijo No te pongas así No te pongas así, Piqué Adiós, adiós Y eso Y cerró la puerta poco a poco Clac Y la cerró Entonces Messi Desde ahí Empezó a sospechar Y ahora que sabe Que Clara Chia Podría ser un hombre Es lo que le ha dicho a Shakira Ahora entiendo Muchas cosas De las que pasaron En ese Vestuario Un vestuario Como te digo Plagado de hombres Que miran Algunos El trasero De otros hombres De ahí Que se comentaba Que Clara Chia Pudo haber venido En algún momento determinado Oculta Bajo Pues en este caso Su apariencia real Que sería La apariencia de un hombre ¿Qué es lo que opináis De todo esto? ¿Creéis que esto puede ser Una historia O algo Que realmente pasó? Dejadlo en los comentarios Y ahora sí Os voy a decir Lo que ha sucedido Con la canción vencedora Pues mira Mi canción vencedora Por ahora Es la de Yo sé que no he sido Un santo Pero lo quiero arreglar Amor El dueto De Alejandro Sanz Con Shakira Me encanta Pero eso sí Ha sido el dueto Seguramente no os lo habríais esperado En el siguiente capítulo Hablaré De la canción individual De Shakira Que me encanta Y me rompe el alma Como no Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Amigas Un besazo Os quiero Adiós